Entre fatigada y afligida, pero el entrenamiento te empieza a despojar de las sensaciones. Pasar tiempo juntos, entrenar, volver a entrenar, es una cosa sanadora. Así que, bien, iremos recuperándonos del jueves y enfrentaremos la competencia que nos queda, los tres partidos que nos quedan, con entereza, defendiendo una manera de jugar y puntuando lo máximo posible. Tengo, evidentemente, la frustración del no pase, de la eliminación, y eso, el resultado, siempre te afecta. Me ves encantado pasar la eliminatoria. Pero cuando reviso hacia atrás las cosas que debimos hacer para que eso suceda, no hay mucha crítica ni mucho reproche en actitud, en plan, en convencimiento, en manera de jugar, en defender una idea de juego que nos trajo hasta aquí y de la cual tenemos que hacer identidad. Cuando eso sucede, la derrota me duele menos. Creo que cuando uno está de acuerdo consigo mismo, se puede enfrentar a cualquier resultado. El resultado uno no lo domina, pero sí la manera que escoge para lograrlo. Y mirando hacia atrás, debo reconocerle a mi equipo un gran convencimiento, una gran convicción en jugar de una manera que me enorgullece como entrenador, me satisface como conductor, y que creo que es el capital a cuidar de cara al futuro. Realmente es emocionante sentir el aplauso de la gente hoy saltando al campo, cómo solidifican o sostienen a los futbolistas en la derrota. Fue admirable el comportamiento de la gente. Creo que se ha despertado una ilusión, se ha encendido una chispa en el celtismo que aunado o conjuntamente con la manera de jugar del equipo, es el gran capital que el club tiene. La manera de jugar del equipo que emociona y emociona a su gente, y la emoción de la gente trasladada en respaldo, en confianza, en reconocimiento, hacen una fortaleza indestructible. Creo que en ese sentido, cuando hace tres años atrás me preguntaban cuál era mi objetivo como entrenador, es hacer sentir orgullosa a la gente de su equipo. Y el otro día, el jueves a la noche, comprobé en carne propia lo genuino, lo verdadero de ese orgullo por el equipo que tienen. Agradezco, me siento respetado, me siento querido. He sido futbolista de este club durante muchos años, he sido ahora entrenador, o soy entrenador durante este periodo, y siempre he recibido muestras de respeto. En la crítica también, en la derrota también. Nunca no ganamos todos los días. Hemos perdido partidos algunos domingos. Pero siempre el lunes encontré en el aficionado, y no en el aficionado en el estadio, el aficionado en la cafetería, el aficionado en la calle, mucho respeto hacia mí. Yo vivo y soy parte de una sensación, de un espíritu del cual me he contagiado, y el cual creo haber alimentado de esta fortaleza que recién les contaba. Mi situación profesional tiene que ver con una conversación futura y próxima con el club para conocer sus objetivos del próximo año, sus deseos, su ambición, y emparejarla con la mía. Muchas veces les expliqué que si escucho, si veo, si siento que soy valorado también, me encantaría seguir aquí. Es un lugar donde me siento muy a gusto con los futbolistas que entreno, y muy a gusto con la gente que represento. A veces se vuelve más optimista que otras, y sufre también vaivenes porque uno es humano y percibe y siente. Sí, debo reconocer el gran respeto que siento de todo el mundo. Distinto es después los términos que se pasen en una mesa de conversaciones, pero debo reconocer y le agradezco a la gente el gran respeto que siente por mi labor profesional y también por mi compromiso personal. Así que ojalá en los próximos días mi agente converse con el club, yo mismo con el club, y definamos. Y sea por la continuidad o la interrupción, siempre respetaré y respeto, y estoy a punto de, y puedo firmar mañana mismo la renovación de mi contrato sintiéndome seguro de lo que hago y valorado. Si me siento así, tardo en nada en firmar un papel. Repito, lo dije hace tiempo atrás, mi situación profesional en relación al club al que pertenezco no tiene influencia, no tiene contaminación de ninguna otra propuesta que exista. Si no llegase a un arreglo con el Celta, imaginaré, escucharé lo que mi agente tenga que decirme, pero ninguna situación contamina, porque nunca las mezclé, ni conveniéndome, ni complicándome, ni creo ser honesto profesionalmente haciéndolo. Imaginé que me ibas a preguntar qué posibilidades hay, y eso es como otorgarle el favoritismo a un equipo o a otro. Con el 1% de probabilidades también gana la lotería. Creo que la parte contactual de un entrenador en este trabajo que hacemos es muy importante. No solo por la cantidad de lo que signifique las posibilidades económicas, sino porque también se ve reflejado en el ofrecimiento, en la oferta, la valoración profesional que tienes. El estatus también como entrenador lo otorga un contrato. El contrato respeta también al entrenador. Creo que en un trabajo como el que hacemos importa mucho la valoración económica en relación a lo que hiciste ingresar, a lo que provocaste en el equipo, a la expansión del club, a la posibilidad de ingreso. Hay un montón de interrelaciones con ese monto que tienen importancia. Pero a mí me interesa, de la misma manera, para no parecer demagor, de la misma manera, el proyecto deportivo. ¿A dónde vamos a atacar? ¿Qué posición vamos a intentar alcanzar? A mí me ha sucedido, como a todos, que me ha encantado transcurrir y viajar en Europa compitiendo como competimos. Creo que debemos experimentar eso, pero para instalarse en un lugar de la tabla en la Liga Española y que no suceda esporádicamente, hay que construir un equipo muy sólido, que repita actuaciones constantes, que gane con naturalidad y con regularidad. Y eso necesita de un refuerzo futbolístico importante. El partido de mañana es un partido para nosotros. Se los voy a explicar tal cual, se lo dije a mis futbolistas. Es una muestra de que la manera de hacer las cosas sucede siempre. Que lo que sucedió el jueves a la noche, si somos capaces de producir ese fútbol en ese marco contra ese rival, debemos replicarlo todo el tiempo. De este partido de mañana, el partido del miércoles y el partido del domingo, tenemos que defender nuestra identidad de juego, nuestra manera de hacer las cosas. Ese es el objetivo de estos tres partidos para nosotros. Los tres partidos son importantes porque existe una situación donde la posición en la tabla no me satisface mucho ni creo que a nadie y que con puntos podemos mejorarla. Y sería fantástico mejorar la posición que tenemos. Puede ser que juegue Iván en la portería. No lo he resuelto, pero tiene una real posibilidad de hacerlo. Me gustaría que Iván, antes de que termine la liga, juegue. y pruebe sus capacidades en un partido en serio. Bueno, un partido de primera división, quiero decir, no en serio. Los que juega también, los que ha jugado en el B también son serios, pero sí poder debutar en primera división. Rubén tiene unas ciertas dolencias que le ponen en zona de riesgo para parar.